Mis hijas bajaron de la terraza llorando y gritando. Cuando nos indicaron que a la Roxana ya la han baleado a papá, la Roxana está baleada. Lo he visto, lo he palpado porque he estado gasificada dos días ahí en mi casa, todo el día. Una mañana de balas, una tarde de balas. Tiene que haber ese tipo de auxiliación con la Cruz Roja, tanto con las ambulancias. Tiene que dar ese paso. Obviando todo eso, tiene que haber un auxilio a todos los ciudadanos. Tenemos que también colaborar de ambas partes. He visto a muchos jóvenes de la Cruz Roja. Vi a varios muchachos agarrados con sus caminas y toda la gente acudía a ellos. La Cruz Roja de la solidaridad.